Si hubo un glorioso día, fue ese día que nos encontramos contigo Señor Tú llevaste todo temor, toda culpa la cargaste en la cruz Y hoy somos libres, libres para adorarte, libres para cantarte Oh, para exaltar tu nombre Dios Vamos a decirlo juntos Mi vergüenza me se ocultó Oh, mi Dios Yo buscaba un salvador Mas tu perdón me liberó Así me encontraste Señor En cuanto estaba en ti Señor Me escondía de ti Me escondía de ti Señor Mas tu perdón A mí me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me escondía Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me escondía Tu sangre me escondía Y es tu gracia Y es tu gracia Y es tu gracia Y es tu gracia la que me salvó Y es tu gracia la que me escondía Y es tu gracia la que me escondía Y es tu gracia la que me escondía ¡ John! Bendita Tu sangre ¡ Cubcado! Han sido libres en la cruz de Cristo Todo pecado lo llevaste en la cruz Señor Y hoy lo cantamos como un himno de victoria De mi pecado me rescataste En tu gloria cadena se rompe Vivía solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me salvaste estando herido Jesús por tu amor yo me pido En tu futuro ahora veo Porque tu voz nadó Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me resaltó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me resaltó Solo tu sangre Rey Te amamos, te adoramos, te exaltamos Glorioso día Tu sangre me resaltó Tu sangre me resaltó